Saludos y gracias por acompañarme. Ante la ola de violencia con armas que ha teñido de sangre las calles de los Estados Unidos, varios gobiernos locales toman medidas para un mayor control de armas. Un joven de 17 años de edad fue arrestado en Canadá por amenazar con realizar un tiroteo masivo en una celebración del orgullo gay en Florida y otro en Texas por amenazar con realizar una masacre en la escuela secundaria donde estudia. Y los abogados del autor de la matanza en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Portland, Florida piden aplazar su juicio por los recientes tiroteos. Los detalles los tengo en esta nueva edición. Iniciamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Nikon Mas, un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en detalles me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También hay que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Inicio con un tema que sigue en primera plana, los sangrientos tiroteos masivos y las amenazas. Según datos de la organización Gun Violence Archive en Estados Unidos el número de tiroteos masivos ha aumentado a 247 en los últimos cinco meses con más de 18,821 muertes en actos de violencia con armas. Los gobiernos locales han tomado medidas para reducir la violencia con armas de fuego. Acá en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul firmó ayer un paquete de 10 leyes para frenar el acceso a las armas que se han utilizado en las recientes masacres en Buffalo, al norte de Nueva York y en Texas. Una de esas leyes prohíbe la compra de rifles semiautomáticos a menores de 21 años de edad y además de elevar la edad legal de compra de este tipo de armas, las normas que entraron en vigencia también requieren que cualquier persona que compre un rifle obtenga una licencia. Este paquete de leyes también impone barreras para adquirir chalecos antibalas, al prohibirlos sin importar la edad, al menos que sea requerido por la profesión de la persona. Otra nueva ley tiene como objetivo combatir el odio cibernético al exigir que las empresas de redes sociales tengan políticas más claras para responder a las amenazas potenciales. Otra iniciativa que captó mucho la atención fue la que prohíbe que los menores de 18 años de edad y que no estén acompañados por uno de sus padres ingresen a establecimientos de venta de armas. Continúo con otro caso relacionado a la violencia con armas y amenazas. Un estudiante de una preparatoria en el condado Bear en Texas fue arrestado por supuestamente amenazar con realizar una masacre en la escuela secundaria donde estudia. La oficina del alguacil del condado Bear informó que recibió información la semana pasada por parte de la policía del distrito escolar independiente Northside sobre una publicación alarmante en la red social de Instagram. Los detectives de la oficina del alguacil contactaron al alumno y durante el interrogatorio este admitió que si publicó la amenaza pero dijo que nunca la llevaría a cabo. Agregó que hizo esta declaración porque estaba molesto por las bajas calificaciones que recibió y los investigadores descubrieron que sus padres son dueños de una escopeta y una pistola. El alumno entonces fue arrestado bajo un cargo de hacer amenazas terroristas y fue trasladado al centro de detención para menores. Un caso similar ocurrió en Canadá donde un joven canadiense fue arrestado por amenazar con abrir fuego contra los que asistían a una celebración del Orgullo Bay en West Palm Beach, Florida durante el fin de semana. Según las autoridades el sospechoso de 17 años cuyo nombre no fue revelado posó con un arma de fuego en la plataforma de Chad o Megli el domingo y prometió cometer un tiroteo masivo para matar a los presentes en el evento Pride on the Block. El sospechoso afirmó vivir en el área. Alguien vio el video y lo denunció a la policía de Miami quien posteriormente notificó a las autoridades de West Palm Beach. La agencia reforzó la seguridad del evento con una unidad SWAT y agentes encubiertos mientras iniciaba una investigación más amplia sobre el sospechoso. Con la ayuda del FBI, del Servicio de Policía de Toronto y de la Policía del Estado de Nueva York, los investigadores de Florida descubrieron que el joven realmente vivía en Canadá donde fue arrestado la mañana del lunes. Las autoridades canadienses recuperaron el arma que se ve en el video. El adolescente ahora enfrenta un cargo criminal en Canadá por amenazar con un tiroteo masivo y será extraditado a Florida, donde se presentarán una serie de cargos en su contra, incluyendo por amenazar con cometer un tiroteo masivo. Tras estas amenazas y tiroteos masivos, los abogados del autor de la matanza en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida, pidieron que se aplace el juicio de su cliente, ya que esta ola de crímenes podría perjudicar a su defendido durante el proceso legal. Como saben, Nicolás Cruz confesó haber matado a tiros a 17 personas, 14 alumnos y 3 empleados de su antigua escuela secundaria en 2018 y ahora se llevará a cabo un proceso judicial para la fase de sentencia en su contra. Cruz enfrenta la pena de muerte o una cadena perpetua. En un documento presentado ante la corte, la defensa de Cruz cita los tiroteos de las últimas semanas en Buffalo, Nueva York, Ubalde, Texas y Tulsa, Oklahoma. Los abogados dicen que, cito, hacer cualquier intento de llevar a cabo un juicio justo y constitucional a raíz de estas tragedias sería inútil. Como saben, en Buffalo murieron 10 personas afroamericanas, en Tulsa otras cuatro más, mientras que el tiroteo de Texas dejó un saldo de 19 niños y dos maestras muertas en una escuela primaria, en un caso similar a la masacre de Parkland. Anteriormente contacté al abogado José Pérez para que me explique un poco más toda esta situación. Acá les dejo su explicación. Ellos han dicho de que esos tiroteos podrían causar un efecto negativo en la impresión de los jurados, en la impresión de lo que vayan a determinar los jurados para este caso particular de Cruz. Lo que significa es que van a ser básicamente, van a tener prejuicio en el caso de Cruz, en la sentencia de Cruz, en la revisión de de evidencia de Cruz, de por culpa de todas estas otras cosas que están pasando externas en el país y no particularmente en su caso. Por supuesto, también básicamente están tratando de salirse del caso. Hicieron una moción también que también fue negada. La moción que hicieron ellos para tratar de suspender el caso basado en los otros tiroteos que están pasando a nivel nacional fue negada. Y además de eso, también trataron de retirarse del caso porque aparentemente uno de los abogados estaba enfermo, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que es estrategia simplemente para tratar de retrasar el juicio un poco más por todo esto también que está pasando en los diferentes partes de los Estados Unidos con todos estos tiroteos que están pasando, estas locuras que están pasando día a día. Y eso es básicamente lo que están tratando de hacer. Yo creo que legalmente están tratando de utilizar una estrategia que le va a funcionar a su cliente en el sentido de que no va a haber tanto prejuicio en contra de él por razones externas a las que puede haber tenido en su caso directamente Cruz y la matanza que él causó en Parla, en Florida. Muchísimas gracias al licenciado Pérez por esa explicación. Y bueno, pues en cuanto al caso de Nicolás Cruz, para la condena de pena de muerte que la fiscalía solicita, se necesitan los 12 votos del jurado. En caso contrario, Nicolás Cruz recibiría una pena máxima de cadena perpetua. Simplemente tendría que pasar el resto de su vida en una prisión. Acá en Nicolás estaré dándole seguimiento a este importante tema. De esa manera termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. También hay que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y estar al tanto de temas importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de Nicomas.